Música Con la ayuda de la definición de derivada como función vamos a demostrar la derivada del seno de x recordemos que la definición de derivada como función se define de la siguiente manera es el límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x todo esto sobre delta de x para efectos de este ejercicio f de x es igual al seno de x por lo cual f de x más delta de x es igual al seno de x más delta de x aplicando este límite obtenemos que el límite cuando delta de x tiende a 0 del seno de f de x más delta de x que es seno de x más delta de x menos menos f de x menos f de x que es nuestro seno de x sobre delta de x si nosotros evaluamos esta función obtenemos que el seno de x más delta de x cuando delta de x tiende a 0 es igual a seno de x menos seno de x esto es igual a 0 sobre 0 como es una indeterminación entonces lo que procedemos es a transformar algebraicamente este numerador sabemos entonces que el límite cuando delta de x tiende a 0 seno de x más delta de x es la identidad trigonométrica que se define como el seno de x por el coseno de delta de x más el seno de delta de x por el coseno de x menos nuestro seno de x y todo esto sobre delta de x ahora bien factorizando estos dos con el factor común obtenemos que el límite cuando delta de x tiende a 0 del seno de x que multiplica a coseno de delta de x menos 1 más lo que nos queda seno de delta de x por coseno de x sobre delta de x y aquí vamos a aplicar las propiedades de las fracciones para que sea más evidente cuando apliquemos las propiedades de los límites límite cuando delta de x tiende a 0 del seno de x por el coseno de delta de x menos 1 sobre delta de x más el seno de delta de x por coseno de x sobre delta de x esto es a lo que le vamos a determinar el límite aplicando las propiedades de los límites obtenemos que el límite cuando delta de x tiende a 0 de seno de x por el coseno de delta de x menos 1 sobre delta de x más el límite cuando delta de x tiende a 0 de seno de delta de x por el coseno de x sobre delta de x si observamos detenidamente vemos que el límite es cuando delta de x tiende a 0 y aquí tenemos a seno de x lo que implica que el seno de x se comporta de la misma manera que una constante porque no tiene delta de x no hay donde reemplazar a delta de x entonces esto lo podemos escribir de esta manera el seno de x por el límite cuando delta de x tiende a 0 del coseno de delta de x menos 1 sobre delta de x más aquí podemos hacer lo mismo con coseno por idénticas razones coseno de x por el límite cuando delta de x tiende a 0 del seno de delta de x sobre delta de x y aplicando las propiedades de los límites sabemos que este límite es igual a 0 y que este límite es igual a 1 por lo que el seno de x por 0 es 0 más el coseno de x por 1 lo que nos deja que 0 más coseno de x por 1 es igual al coseno de x de manera que si f de x es igual al seno de x entonces la derivada de f o sea f prima es igual al coseno de x espero que esta explicación haya sido lo suficientemente clara para que ustedes puedan seguir avanzando en el estudio del cálculo diferencial ¡Gracias!